Se pudo verificar también que el señor José Manuel Morales Marroquín fue quien elaboró y proporcionó las dos cotizaciones aparte de la de fulanos y menganos para simular competencia y cumplir con el requisito que establece la ley de contrataciones del Estado que para esta clase de eventos se requiere contar con tres cotizaciones. Las cotizaciones fueron elaboradas por Morales Marroquín y correspondían a supuestas entidades JM3 Eventos y Espectacular y en las cotizaciones se consignaron datos personales que lo vinculan directamente a estas entidades. Todos los documentos elaborados fueron presentados al Registro General de la Propiedad y obran en el expediente administrativo correspondiente. Se determinó que después de haber recibido el pago del Registro General de la Propiedad la entidad Cayen, Carnes y Ensaladas y Fulanos y Menganos giró dos cheques por más de 39 mil quetzales a nombre del señor Mario Estuardo Orellana López quien posteriormente los depositó en su cuenta personal y recibió así un dinero de un evento un dinero proveniente del Registro General de la Propiedad de un evento que nunca se realizó.